Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar ahí Os pido un favor tremendo, de verdad, aunque no os guste Seguidnos en Discord, primer enlace en la descripción Lo podéis tener en móviles, en ordenador, es una aplicación gratuita Y donde te vas a enterar de muchísimas cosas Sorteos, juegos gratis, muchísimas cosas que hacemos en la comunidad del canal Así que, veniros a Discord, primer enlace en la descripción Os lo pido, por favor, si estáis preparados ¡Empezamos! Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto Y estamos en una noticia bastante curiosa Y que me ha gustado bastante y por eso la quiero dar Antes que nada deciros que ahora mismo estamos en directo en nuestro canal de Twitch Así que venir a apoyar, buscad Prieto y Neta o mirad Twitter para vernos en directo, ¿vale? Y atentos porque lo que han hecho los chicos de Xbox Canadá Ha tenido un tirón impresionante y sobre todo se ha hecho viral Aprovechando el tirón de Juego de Tronos, la cuenta oficial de la división ha creado el trono de Game Pass Básicamente, como estáis viendo en pantalla, han emulado el trono de hierro de la popular serie con tarjetas de Game Pass Y así aprovechad la tendencia actual de la serie de HBO Que por cierto, está ya en su última temporada, como ya sabéis Los fans de Xbox y Juego de Tronos no tienen que temer nada Porque esto se debe a que Xbox Canadá ha elaborado un concurso En el que los residentes en el territorio canadiense Podrán optar a un año de Xbox Game Pass Así que, según han dicho, ábrete camino en la Shop Square One Para sentarte en nuestro Xbox Game Pass Tron Y conseguir con tus manos, con la increíble selección de juegos que Xbox Game Pass tiene que ofrecer Básicamente, es un sorteo donde tienes que ir allí a ese centro comercial A subirte una foto y con este trono Y ya está, sinceramente Y con eso, pues ya estás participando en ese sorteo La verdad es que se ha hecho viralísimo porque está súper chulo Y no es que, pues bueno, quería compartirlo con todos vosotros Entenderlo, porque me ha gustado muchísimo Así que, dejad a tope vuestro like y sobre todo venir a vernos en directo Recordad que estamos en directo ahora mismo Y mirad Twitter o Discord para ver el enlace Nos vemos allí chicos, chao